... porque el ella lo votó pero estaba bien votado ¿estás bien votado Cateaño? está bien votado no, pero ahí se volvió loco en el sentido de que yo lo llevé la agarré por la costa no, no lo agarré no, no, no Lo agarre por la costa y lo lleve desde Sosua, Cabaretex, Cabrera, Anagua, Puerto Plata. Casi toda la provincia, mayoría de provincias. Lo lleve a la terrena, Montsantial. Eso es lo que le hizo, era comprar una membresía para los resortes. Sí, sí. ¿La compró esta? Yo compré una membresía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.